¿Quieres realizar tu cita médica por Facebook y no sabes cómo? Es muy fácil, aquí te explicamos. Para comenzar, ve a nuestra página de Facebook y danos me gusta para estar enterado de las publicaciones del instituto. ¡Ahora sí! En la parte superior izquierda, debajo de nuestra foto de perfil, aparecen varias opciones, entre ellas, Servicios en línea. También, en una PC o celular, aparecerá el botón Usar aplicación. Debajo de la foto de portada. Damos clic en cualquiera de las dos opciones y contestamos un breve formulario con nuestros datos personales como Nombre completo Tipo de derecho habiente Dependencia Número de empleado Teléfono celular Y correo electrónico Los datos que nos proporciones son confidenciales y de acuerdo a nuestro aviso de privacidad no se pueden distribuir o difundir por ningún medio. Ya que contestamos los campos, damos clic para que uno de nuestros agentes te atienda de manera personalizada durante el trámite que desees realizar. Al finalizar, damos clic en cerrar y contestamos una breve encuesta de calidad, que nos ayudará a mejorar la calidad de calidad. Para mejorar nuestros servicios. Recuerda que, aparte de realizar tu cita médica, puedes tramitar tu préstamo a corto plazo y mandarnos mensajes al buzón de sugerencias. En el Liste León, estamos trabajando para acercarnos a nuestros derechohabientes a través de Facebook. ¡Estamos para servirte! Cálpeza 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 Cálpeza